¿Cómo configurar APNs o puntos de acceso en un Samsung Galaxy Poker? Lo explicaremos a continuación Bueno, para realizar el proceso de configuración de APNs lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el equipo marque señal y seguir las instrucciones vamos a ir a la parte de acá de aplicaciones nos dirigimos a configuración y en configuración vamos donde dice más redes después de eso nos dice redes móviles y a continuación nos dice nombres de puntos de acceso en la parte del más lo pulsamos y en el nombre vamos a escribir la palabra internet internet, aceptamos donde dice el APN vamos a escribir internet o en este caso, bueno, lo vamos a pegar más bien que sea más rápido internet.movistar.com.co entonces lo confirmamos internet.movistar.com.co le damos a aceptar donde dice tipo de autenticación por favor le colocamos ninguno y donde dice usuario y contraseña no va absolutamente nada para finalizar esta configuración le damos acá a guardar pulsamos, tocamos ahí y ya para culminar todo eso habilitamos la opción de datos móviles entonces pulsamos y casi que inmediatamente eso puede tomar algunos momentos mientras que el equipo acá ya marca algo de datos entonces vamos a entrar directamente a Google Chrome vamos a hacer algún tipo de búsqueda ahí vamos a colocar entonces acá nos pide aceptar condiciones del navegador recuerden que este equipo no es que sea tan rápido totalmente o sea, este equipo es muy muy modesto ahí está sugiriendo de New York Times hacemos la búsqueda esperamos un momento y como nos damos cuenta el equipo tiene configuración de internet de forma exitosa espero que este video tutorial sea de mucha ayuda para ustedes no se olviden suscribirse a nuestro canal dándole manito arriba para que reciban todas las actualizaciones hasta luego